Se escuchan ruidos por aquí, siento murmullos de mi ser No estoy soñando, algo me lleva y no sos vos Algo me lleva a algo mejor, algo distinto Si hay una bestia en tu interior, que se devora sin piedad Toda tu calma sos vos Si es que hay un ángel o una luz, que empujen siempre a amar Soñar la luz y el ángel sos vos Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque yo puedo Mi amor Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque es mentira Mi amor Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque yo puedo Siempre más Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque me incitan Aún más Siento la esencia de este amor, que alguna vez me puso aquí En este mundo Y ahora comprendo un poco más Si ahora sé donde quiero estar Voy en camino Si hay una bestia en tu interior, que se devora sin piedad Todos tus sueños Todos tus sueños sos vos Si es que hay un ángel o una luz, que empujen siempre a amar Soñar la luz y el ángel sos vos Mi amor Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque yo puedo Mi amor Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Ni se te ocurra Ni se te ocurra Mi amor Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque yo puedo Siempre más Por eso no me digas no nunca, me digas no podrás Porque me incitas aún más Si hay una bestia en tu interior, que se devora sin piedad Toda tu calma sos vos Si es que hay un ángel o una luz, que empujen siempre a amar Soñar la luz y el ángel sos vos Si es que hay un ángel o una luz y el ángel o una luz, que empujen siempre a amar Gracias.